Capítulo 5 Definición real de filosofía 1. La filosofía es una ciencia. La definición nominal de filosofía todavía es bastante ambigua. Tenemos que precisarla por medio de la definición real, que dice así. 2. Filosofía es la ciencia de todas las cosas por sus causas supremas, por medio de la luz natural de la razón. En primer lugar, hay que insistir en el nivel científico que alcanza la filosofía, para luego diferenciarla con respecto a las demás ciencias. La filosofía participa de las características de todo conocimiento científico. 3. La ciencia se define como un conocimiento cierto de las cosas por sus causas. 4. Pues justamente es el filósofo quien se pregunta con mayor avidez acerca de las causas de las cosas. 5. Por causa debemos entender todo aquello que produce o determina de algún modo a un ser. 6. O bien, causa es todo ser que le da ser a otro ser. 7. Este conocimiento por causas, que es un saber explicativo, unido a las otras cualidades ya mencionadas, como rigor, sistematización, exactitud, universalidad y necesidad, elevan a nuestra materia a la categoría de ciencia. 7. Que la filosofía pertenezca al nivel científico es una idea que no deja de extrañar al común de la gente. 8. Cuando alguien dice que estudia ciencias, todos se imaginan que estudia, por ejemplo, física, química, biología o matemáticas. 9. Pero a nadie se le ocurre que ese concepto de ciencia pueda caber esta disciplina que es la filosofía. 10. Sin embargo, hemos visto que el científico, en cuanto se interesa por las causas de las cosas, pertenece al nivel científico. 11. La filosofía y las ciencias en la antigüedad 11. En los tiempos clásicos de los griegos no existía una distinción clara entre la filosofía y las demás ciencias. 11. En cierta manera, la filosofía era la ciencia única, es decir, abarcaba todo el saber de las cosas referido a sus causas. 12. Pero poco a poco las ciencias particulares, tales como las conocemos hoy, fueron adquiriendo su propia importancia, 13. Delimitación y autonomía. 13. Las ciencias han ido disgregando a partir de un tronco común, y han adquirido plena independencia y autonomía dentro de su objeto propio, más o menos correctamente delimitado. 14. De esta manera, las matemáticas, ya en tiempos de los griegos, tenían sus propias características. 15. Recuérdese que Pitágoras era filósofo y matemático, y que además en la Academia de Platón, 16. Solo se admitía a los que poseían conocimientos de geometría. 16. Con el tiempo, en el siglo XVII, también la física fue adquiriendo su propio relieve, 16. Gracias a los métodos experimentales e inductivos que entonces empezaba a aplicar con mayor sistematización. 17. Luego la química y la biología. 18. Por fin en el siglo pasado, al decir de Comte, la sociología irrumpió en el mundo intelectual. 19. A partir de estos hechos, se ha pretendido obtener algunas conclusiones que es preciso discernir. 19. Que las ciencias hayan adquirido su autonomía poco a poco, nadie lo duda. 20. Pero que con ello se haya liquidado la existencia de la antigua filosofía, es lo que vamos a discutir. 20. El objeto material de la filosofía. 21. La primera diferencia que hay entre la filosofía y las demás ciencias es la siguiente. 21. El filósofo se preocupa por toda la realidad. 22. Su interés abarca todo cuanto existe o puede existir. 22. En cambio, las demás ciencias solo se ocupan de terrenos limitados. 23. Se refieren con exclusividad a cierto grupo de seres. 24. Debido a esto, las llamaremos ciencias particulares. 25. Se dice, pues, que el objeto material de la filosofía, que es la cosa que se estudia, es todas las cosas. 26. Toda la realidad. 27. Todo ente. 28. Ente es todo lo que existe o puede existir. 29. Tanto lo material como lo espiritual. 29. Lo orgánico como lo inorgánico. 30. Lo mental y lo extramental. 30. Los seres naturales y los seres creados por el hombre, como artefactos, cultura, etc. 31. Las criaturas y el creador. 31. No hay nada que se escape al interés del filósofo en cuanto tal. 31. Hasta las mismas ciencias, como se verá, son objeto de estudio por parte de la filosofía. 32. Existe una filosofía de las ciencias, y en cambio, no hay una ciencia particular cuyo tema propio sea la filosofía. 33. Con esto queda claro que la filosofía es la más universal entre todas las demás ciencias. 34. Pues abarca también al resto de ellas. 35. ¿La filosofía es la suma de las ciencias? 36. Ante esta pretendida universalidad de la filosofía, surge el siguiente problema. 36. Todos los entes ya han sido repartidos entre las diferentes ciencias particulares para su estudio. 37. Las matemáticas se encargan de los números. 37. La biología de los seres vivos. 37. La física de los seres materiales. 38. Entonces, ¿qué le queda a la filosofía por estudiar? 39. ¿O acaso la filosofía es la suma de todas las ciencias particulares? 39. Pareciera que nos encontramos en un dilema sin solución. 40. O bien, la filosofía se confunde con la suma de todas las ciencias. 40. O bien, la filosofía no tiene ningún objeto propio. 41. Y en tal caso, una de dos. 41. Para ser filósofo, habría que estudiar todas las demás ciencias. 42. O bien, la filosofía ha desaparecido del mapa cuando se ha independizado de las demás ciencias, 43. Tal como ha pretendido el positivismo del siglo pasado. 41. El problema no ha dejado de interesar a los pensadores. 42. Las explicaciones que siguen darán la base para su solución. 43. El objeto formal de la filosofía. 44. A diferencia de las ciencias particulares, que estudian las explicaciones inmediatas o causas próximas de las cosas, 45. La filosofía solo se interesa por las causas supremas o explicaciones últimas y definitivas de la realidad. 45. Este es el objeto formal de la filosofía y marca la diferencia fundamental entre ella y las demás ciencias. 46. Pongamos algunos ejemplos para aclarar el asunto. 47. Un matemático y un filósofo estudian las cantidades. 48. El matemático se interesa en las relaciones inmediatas entre ellas, en las operaciones y en las razones próximas que explican sus teoremas. 49. El filósofo, en cambio, estudia la esencia de la cantidad, de la extensión, del número, etc. 49. Es decir, trata de dar una explicación de las mismas cosas, pero en otra línea, digamos en sentido vertical, en este caso de la esencia, y no en sentido horizontal, que está relacionado con las cantidades entre sí. 50. El psicólogo estudia al hombre, pero solo se ocupa de sus reacciones y mecanismos psíquicos inmediatos. 51. El filósofo, al estudiar al hombre, deja el terreno de la explicación por fenómenos y trata de ir hasta la esencia misma del ser hombre. 52. De allí surge el estudio de su alma y de sus facultades superiores netamente humanas, como son la inteligencia y la voluntad. 53. El físico estudia los fenómenos de los cuerpos, su movimiento y sus relaciones entre sí. 54. Explica fenómenos por medio de fenómenos, en sentido horizontal. 55. El filósofo, en cambio, trata de captar la esencia de la materia y del cambio, en sentido vertical. 55. Confróntese, Serrano J. 55. Filosofía de la ciencia física. Páginas 121 a 155. Se podrían multiplicar los ejemplos, pero en estos ya se puede captar una diferencia fundamental en el enfoque de la filosofía y de las ciencias particulares, aun cuando estudien las mismas causas. 56. Las ciencias particulares explican los fenómenos entre sí y, de modo inmediato, explican un fenómeno con otro fenómeno. 57. En este caso, la dilatación de los metales por el calor. 58. Esto es lo que hemos llamado explicación en sentido horizontal. 59. Técnicamente, se dice que las ciencias particulares estudian las causas próximas o inmediatas de las cosas. 60. En cambio, la filosofía estudia las causas supremas de las cosas. 61. Y como ya se ha visto, una de las causas supremas más importantes, no la única, es la esencia de las cosas. 61. El filósofo estudia la esencia del hombre, de la cantidad, de la materia. 62. Es decir, trata de penetrar en la profundidad dentro de lo real, en sentido vertical, 62. Dejando la explicación horizontal para las ciencias particulares. 63. Quedaría por aclarar un poco más qué se entiende por este nuevo término que hemos traído a colación, la esencia. 64. A reserva de mayores explicaciones, cuando tratemos sobre el concepto, 64. Por lo pronto podemos decir que la esencia es el constitutivo fundamental de una cosa. 65. Es lo que integra básicamente un objeto, el carácter necesario de un objeto. 65. Penetrar en la esencia de las cosas es uno de los objetos básicos del filósofo. 66. Pero además, hay otras causas supremas que también le interesan al filósofo. 66. Dios, por ejemplo, es una causa suprema. 67. Dios es el tema propio de la filosofía, puesto que es la explicación definitiva de la existencia del universo entero. 67. Y con esto ya tenemos claramente distinguida la filosofía con respecto a las demás ciencias. 68. No importa que estudien las mismas cosas. 68. Lo hacen bajo aspectos muy diferentes. 69. Jamás las ciencias particulares podrán arrebatar a la filosofía su terreno propio de investigación. 69. Y tampoco sería posible, con base a estas explicaciones, confundir la filosofía con la totalidad de las ciencias particulares. 69. En resumen, la filosofía difiere de las ciencias particulares por su objeto material, universal y particular. 69. Y por su objeto formal, que es de las causas supremas o próximas respectivamente. 69. A. Las cuatro causas. 69. Desde Aristóteles explicaba la cuádruple causalidad del ente. 69. Dos causas intrínsecamente que constituyen la esencia del ente. 69. La causa formal y la causa material. 69. Y además dos causas extrínsecas. 69. Causa eficiente y causa final. 69. La causa material responde a la pregunta. 70. ¿De qué está hecho el ente? 71. La causa formal responde a la pregunta. 71. ¿Cómo está constituido el ente? 71. La causa eficiente es la respuesta a la pregunta. 72. ¿Qué o quién ha producido ese ente? 72. Y por fin la causa final se refiere a la meta a la cual tiende el ente por propia naturaleza. 73. A la filosofía le concierne el estudio de las causas supremas del ente en esas cuatro direcciones. 73. B. Esencialismo y existencialismo. En el siglo XX la filosofía pretende moverse más bien a la línea de la existencia, aduciendo que el estudio de la esencia produce un pensamiento abstracto e inútil para el hombre. 74. Ciertamente hubo exageraciones esencialistas, como en el caso de Wolff o de Husserl. 75. Pero es necesario advertir que, aun dedicándose al estudio de la existencia humana concreta, se tiene que utilizar un conjunto de conceptos que, como veremos, contienen esencias. 75. La prueba es que la existencia y las categorías humanas que describen un Heidegger y un Kierkegaard, por ejemplo, expresan en definitiva características generales y esenciales de la auténtica o inauténtica existencia humana. 76. Es que, en el fondo, todo modo de ser o de existir es una esencia. 76. La filosofía debe estudiar al ente completo, que es un compuesto de esencia y de existencia. 77. C. La filosofía y Dios. 78. Es interesante observar que la filosofía en su origen griego estuvo dirigida hacia el estudio de Dios. 79. La cumbre del pensamiento griego, en Platón y Aristóteles, siempre consideró como meta de todas sus consideraciones el conocimiento de su primer ente, llámese motor inmóvil o idea del bien, que en el fondo emergía siempre con una característica de absoluto, por encima de toda contingencia que caracteriza el mundo en que vivimos. 79. Su filosofía primera fue Teología natural. 80. Confróntese Aristóteles. Metafísica. Libro 12. 80. Y en último caso, Sabiduría suprema. Perfeccionamiento del hombre y preparación para la muerte. Ver esto en Platón. 80. Este tema puede profundizarse en Gómez Robledo. Ensayo sobre las virtudes intelectuales. Fondo de Cultura Económica. Todo el capítulo 5. 80. 4. El método de la filosofía. La facultad utilizada en el momento de filosofar es la inteligencia, también llamada entendimiento, razón o mente. Por medio de ella se capta, como ya quedó explicado en el capítulo anterior, el sentido profundo de los entes, o lo que es lo mismo, las causas supremas, la esencia, el fundamento de lo real. Pero en la mayor parte de las ocasiones, este conocimiento no es fácil ni inmediato. La inteligencia tiene que proceder por etapas, por deducciones y por razonamientos. Debido a esta función, la inteligencia se llama razón de razonar, y la filosofía es un conocimiento racional. Así llegamos de nuevo a la necesidad de la lógica como método apropiado para la filosofía. Naturalmente, antes de razonar, el hombre se tiene que poner en contacto inmediato con las cosas. Tiene que captar los objetos concretos, y esto solo se realiza por medio de la experiencia sensible. Así pues, el uso de los sentidos, es decir, la experiencia sensible, y el uso de la mente, en su cualidad razonable, caracterizan el método filosófico, que por esto se ha llamado experimental-racional. Más adelante estudiaremos mayores profundizaciones referentes a los métodos. Confróntese capítulo 45 de este libro. Lo que sí queda excluido del plano en el método filosófico es el uso de la fe, la revelación y lo sobrenatural. Por mucho respeto que se tenga a la Biblia, se prescinde de ella en el momento de filosofar. El filósofo se tiene que apoyar en sus argumentos, en la razón, y no en la fe. De esta manera se puede distinguir la filosofía y la teología, a pesar de que las dos disciplinas se asemejan en lo que estudian a Dios. La primera sólo utiliza la razón natural y, por supuesto, los sentidos. La segunda utiliza, además, la fe, sobrenatural, lo cual no significa que el filósofo tenga que despreciar lo sobrenatural. Sólo quiere decir que el filósofo, en cuanto tal, se apoya explícitamente en la razón, poniendo entre paréntesis, sin juzgar positiva o negativamente, los datos revelados en la Biblia. 5. Filosofía, ciencias y otros conocimientos. Ya estamos en condiciones para percibir estos cuatro niveles de conocimientos. Empíricos, científicos, filosóficos y teológicos. Los conocimientos empíricos sólo se basan en la experiencia de la vida, no se refieren a las causas de las cosas, y generalmente son meras opiniones. Por ejemplo, los conocimientos que poseen los mecánicos del taller o el maestro de obras. Los conocimientos científicos en un nivel superior ya se refieren a las causas, como lo hemos repetido. Por ejemplo, los conocimientos propios de un nivel profesional, sea ingeniería, medicina, biología, etc. Por encima están los conocimientos filosóficos, que van hasta las causas supremas de todas las cosas. Y por último, los conocimientos teológicos, que se basan en el testimonio del mismo Ser Supremo. Se trata de cuatro niveles u órdenes distintos de conocimientos que pueden aplicarse a los mismos objetos. Ellos, entre sí, no tienen por qué interferirse. Son esferas distintas, con distintos métodos y bases objetivas. Lo más correcto, en todo caso, sería su mutua contemplación y auxilio dentro de la mente del investigador. Son esferas distintas, con distintos métodos y bases objetivas.